El adolescente La miel cuaja el olivo de su frente Y un tibio mediodía como flauta en su pecho Es el niño maduro El corazón trabado con espinas El mundo rebasado por hierbas tostadas en el lirio de una lumbre azulada Su piel es solo aire, color, roce de hojas Una oscura alborada que se vuelve resuello Unos pies encendidos Unos labios que, aún, no han herido su fruto Una sílaba apenas, soportando un ramaje Dentro de él un caballo Una alazán galopando en sus venas Y el niño pulsa y sufre un pájaro liviano Unas alas cantando Una zarpa de oro que desgarra su frente Tras la negra llovizna de su sangre Una bestia delira Una bestia golpea sus pupilas Quiere trizar el aire de su sueño Y él sueña pensativo sus dos ojos La luna de su sexo entre las hojas El luto de una flor sobre su vientre La luna de su sexo entre las hojas